y bueno este vídeo os lo traigo porque han sacado un nuevo título gratis que ahora os enseñaré cómo conseguirlo y cómo es y es uno que se consigue desde gmail cuando pusimos desde este robot cuando le enviásemos que le pusimos que nos enviase un gmail y eso pues nos ha llegado uno nuevo sobre nos pondrá una foto de cuál es por si lo veis en un futuro y está disponible y tal es el último el de la actualización del arcade y si vais abajo del todo del gmail os saldrá ahí en el código para el título yo lo voy a poner aquí otra vez como siempre que es es este mi código a vosotros os sale otro porque es cada código es diferente yo pensaba pensaba que serían iguales pero no no sólo comprobé con el libro vale se pone el código aceptar y ahí estamos has canceado el código que lo tenemos lo tenemos aquí no sé si se ve bien creo que no bueno pondré una foto por arriba de hecho mira voy a hacer ya la foto ese es el título es bastante bastante épico la verdad y bueno eso sería todo repito por si acaso como siempre entras al gmail al de arcade abajo del todo tienes ahí un título o sea un código y de ahí pones el código y te dan el título y esto sería todo os dejaré supongo que por aquí por la pantalla el vídeo de arcade por si aún no sabéis las cosas y tal os dejaré también en el comentario fijado y en la descripción el el link de de las noticias de jibe por si no queréis perder ninguna noticia hemos creado una cuenta de twitter donde publicamos todo y ya estaría todo like suscribiros y hasta la próxima adiós pero ¡Gracias!